¡Ey! Y todavía no hemos acabado, ¿vale? Vamos a llegar hoy a Pueblo Lavanda Pero es que antes de llegar Pueblo Lavanda Hay más entrenadores Que puedo evitarlos Seguramente Pero vamos a ir a tope, a por ellos Está esta dominguera de aquí Hay un montañero por el otro lado Vamos a ir enfrentándonos a todos Y a ver si no cae ningún Pokémon, ¿vale? El objetivo es que no caiga ningún Pokémon Vale, me saca un Pikachu Vaya No esperaba un duelo Pikachu contra Pikachu Vale, Pikachu que está bastante quemado Es que no tengo nada para hacerle al otro Pikachu Y además estoy bastante tocado Lo suyo yo creo que sería sacar a Charmeleon Con Excavar Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso a ver qué tal Vale, va Charmeleon Me va a hacer pantalla de luz Pantalla de luz es para los ataques especiales, ¿no? Sí, es para ataques especiales Me importa bastante poco Porque le hacemos un Excavar que es físico Y este Pikachu en teoría va a pillar bastante A ver qué me hace Uf, usa Rayo Rayo... No digo que vaya a reventar a Charmeleon Pero sí le va a quitar bastante Pero no va a dar... No va a golpear No va a golpear el Rayo Así que Pikachu fuera Y le queda un Pokémon Un Pokémon Peace Un Pidgeotto Vale, vamos a cambiar a Pikachu Sí, vamos a cambiar a Pikachu Pikachu va a ser más rápido que ese Pidgeotto Y si no es más rápido Igual le voy a hacer un Pikaturbo Para que sí sea más rápido Y... Bueno Es que realmente no sale más rentable Dar por lo especial, ¿eh? No sale más rentable dar un Rayo Que un Pidgeotto Porque al final el Pidgeotto Sí, será crítico todo lo que tú quieras Pero es físico Pidgeotto es físico Y además Pikachu tiene más ataque especial Vale, me va a hacer ataque rápido Dime que no me mata Vale, me estaba viendo venir Me estaba viendo venir El... El ataque rápido de Pidgeotto Pero... Confiaba en que lo aguantase Y ha aguantado Vale, ganamos el combate A la dominguera esta Un poco molesta Ya a estas alturas, tío Ya después de salir del túnel Que haya más entrenadores todavía Es un poco molesto, ¿eh? Monkey sube Jigglypuff sube Vale Y la dominguera caro la ha perdido Muy bien Dos Super Balls Vale, dos Super Balls Perfecto Bueno, si me fuesen Ultra Balls Sería mucho mejor todavía Pero bueno Otro campista aquí Por el otro lado está el montañero Vamos, vamos al lío Vamos al lío, tío No me he saltado hasta ahora Ningún entrenador Y en principio No me voy a saltar Ningún entrenador en todo el juego Voy a intentar enfrentarme a todos Porque además es algo Que sirve para subir de nivel Que no viene nada mal Krabi Vale, a Krabi si le vamos a meter Un Pikaturbo Y Krabi se va a ir a Forísima Vamos, Krabi no va a tener Ataque rápido ni nada de eso Pero por si acaso Vamos a hacer Pikaturbo Que tiene prioridad Y en principio Si no hay nada raro Krabi va a caer Ahí está Krabi cae Vale, perfecto Le queda otro Pokémon más Que no sé Qué tipo va a ser La verdad Encontrar un Krabi aquí Es un poco raro No sé qué Pokémon Va a sacarme ahora Y Sandslass Estamos hablando de Sandslass No de No de un Sandsdryu Ni mucho menos Wartortel está bastante tocado La verdad No sé si es buena opción Sacarlo Y más teniendo en cuenta Que Sandslass es más rápido Vamos a sacar a Ivysur Que sí que es verdad Que Ivysur al final Es tipo veneno Si le hace un ataque De tipo tierra es neutro Pero bueno Con los ataques De tipo planta que tiene Seguramente vamos a poder Hacerle frente a este Sandslass Vale, ahí está Nivel 24 Le saco bastante nivel Y vamos a tirarle Las drenadores Las drenadoras Vamos aquí a recuperarnos Un poquillo de salud Que nunca viene mal Me uso rapidez Vale No me quita demasiado Me quita bastante poco Con la rapidez Así que el combate este Está más que hecho Ahora lo suyo sería Colarle un sonífero Para así recuperarme El máximo posible Vamos a ver si cuela Me recupero más Con las drenadoras Que perder Que pierdo con la rapidez Que es un detalle Bastante importante Sonífero Le da Pues lo tenemos Bastante hecho Lo tenemos bastante hecho Y además Ivysur Va a recuperar bastante salud Que nos va a venir bien Porque ahora habrá que enfrentarse Al montañero ese del otro lado Vale Esto podría ir Un poco más rápido También consigo Aquí debería meterte La opción De ir más rápido ¿No? Un poquito más A ver Vamos con Vamos con La tigo cepa Vamos con la tigo cepa Tipo planta Súper eficaz Y no le quita una mierda No le quita una mierda Tío La tigo cepa Tiene que aprender ya Ivysur Una hoja afilada O algo así Tío Es que la tigo cepa Se está quedando ya muy corto Se está quedando Demasiado 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 corto Vamos con Voy a hacerle golpe cabeza Yo creo que golpe cabeza Le va a quitar más Que golpe cabeza Tiene bastante potencia ¿Veis? Aunque no sea súper eficaz El golpe cabeza Es Tiene mucha más potencia Me tira Atacarena Me va a bajar la precisión Pero Yo creo que un turno más Y está fuera No, mira Incluso en este turno Con las drenadoras Reventamos a Sandslash Y Bien Bien Bastante bien Bastante correcto Y además Ivysur Que estaba con 51 PS creo Se queda prácticamente a tope ¿No? 85-86 Y sube de nivel Ivysur Gran combate de Ivysur Joder Ahí está Nivel 30 ya Tarbilio al 29 Perfecto Y Campista Tars Si ha perdido Pues sí Has perdido Vamos a ir por aquí abajo Vamos a seguir yendo por aquí abajo A ver si hay algún entrenador más Y si no Daremos la vuelta Para enfrentarnos al montañero Vale Hay que ir por ahí Vale Hay un objeto Vamos a coger ese objeto Y como veis ahí Quedan dos combates aún Vale Ya dos combates Y llegamos ya a Pueblo Laganda Vamos a ir rápidamente por allá Ahí va el manqui a tope Y vamos a enfrentarnos a este Arf 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 No sé Supongo Será un Es que no sé que es eso tío Que es Arf Que significa Arf Estás cansado De correr Es que no entiendo demasiado bien La verdad Bueno Me saca Geodude Geodude problemas Ay Dios tío Geodude problemas No puedo sacar a War Tartel Porque está como está Vamos a sacar a Ivysur Hemos hecho bien en sacar antes a Ivysur Hemos hecho bien en tirar las drenadoras Hemos hecho bien En curarnos lo máximo posible en ese combate Porque aquí Ivysur va a tener que reventar a este Geod Y seguramente a otro Geod O a un Onix Quizá a un Raihor Podríamos encontrar a un Raihor Perfectamente Había Raihors en el Tunnel Roca Vale Vamos con la Tiego Cepa directamente Porque eso es por 4 Vale Va a hacer venganza No sé si la Tiego Cepa la voy a reventar Tengo seguro Y de uno Y de uno Vale Perfecto Geodude fuera Y el siguiente Será otro Pokémon del estilo Vamos a ver a quien saca Graveller Hostia es un Graveller Al final es un No hay mucha diferencia Veis que el nivel es el mismo Evidentemente la diferencia es La de la evolución Este Graveller Pues tendrá mejores estadísticas Que Geodude Veis Por ejemplo Tiene más defensa física ¿Por qué aguanto este Este Látigo Cepa Y tiene más ataque Porque la Avalancha Me ha metido Casi 30 pesos Casi 30 no 20 Me ha metido 20 Joder Látigo Cepa Látigo Cepa Y Graveller va Fuerísima Vale Bien Correcto Además Graveller viene Viene bien Porque va a dejar Más experiencia Que Geodude Y al final tampoco ha costado Tanto Llenarle Atravesar el túnel Le he dejado al lado Muy bien Correcto 3 Pokéballs No de Supers Ya que tenemos Pokéballs a estas alturas Yo lo veo un poco flojo ¿Qué tenemos aquí? 3 Super Veis Si es que ya nos tienen Que dar Supers Ya Supers mínimo Ya nos han llegado A dar Ultra Así que ya Menos de Super Es una tontería ¿Quieres ver mi Pokémon? Me ha dicho No sé que Pokémon tendrá Pero estos suelen tener Pokémon Un poco exclusivos ¿No? ¿Veis? Un Charmeleon Charmeleon no es un poco Más normal ¿Vale? Ni muchísimo menos Y en los juegos originales Menos todavía En este todavía Que se puede capturar Y tal ¿No? Pero en los juegos originales Ni de coña Podrías capturar un Charmeleon Así de fácil Yo creo que este Charmeleon Me va a reventar ¿Eh? Pero vamos a hacerle rayo A ver si cuela Pues ha colado Pues ha colado Pikachu A 4 PS creo Acabo de reventar Este Charmeleon De un rayo Perfecto Perfecto Vale pues Nos da 3 Pokéballs Tío En serio Dame Super Sombre Si ya las Pokéballs No las quiero para nada Bueno hemos terminado Con los combates Y ya así que sí Vamos a llegar A Pueblo Loanda Ojo un Q Ojo Y este es Dark Y esa es La torre La torre Pokémon Creo que se llamaba No Bueno la torre Lavanda ¿No? Ojo la música La música de Pueblo Lavanda Cuidado Cuidado que mola muchísimo Vale pues Por fin llegamos a un centro Pokémon Por fin nuestro equipo Se va a recuperar Y vamos a Bueno vamos a hablar Con la gente del pueblo ¿No? A ver que A ver si nos ofrecen algo ¿No? Tenemos ahí a nuestro equipo No sé si va a ser el equipo definitivo Habrá que ir viendo Yo creo que Dragonite Podría entrar ¿No? Dragonite Supongamos que puede entrar Y ya pues Veremos Veremos Vi a la madre de un Q Intentando huir del Team Rocket Pero la pobre No lo consiguió Se la llevaron Y yo fui incapaz de ayudarla Estamos hablando de Marawak El espíritu de Marawak Que encontraremos a la torre Lavanda Supongo El Team Rocket No se anda con chiquitas Ningún trabajo es demasiado sucio Ningún acto demasiado ruin Si hay dinero de por medio Vale ¿Qué más? Oye ¿Es verdad que el Diglett de Kanto Tiene la cabeza lisa y suave? Es que la del mío pincha un poco ¿No quieres intercambiar uno conmigo? Pues sí Igual sí quiero Vale Sí Vamos a intercambiar este Diglett Vale Tengo otro Bueno No tengo otro Diglett Tengo un Dugtrio directamente Así que sí Tenía este Diglett preparado Para cuando llegase el momento De hecho Tengo también Por ahí un Sansdew preparado Para el Sansdew de Alola Y Vamos a conseguir Ahora mismo Un Diglett de Alola Mira que fácil Que sencillo Lo tenía esto previsto ¿Vale? No quería que pasase como con el Geodude Que tenía que volver Hasta el Monte Moon Para capturar uno Sino que Tenía ahí un Diglett preparado Y también tengo Como digo Un Sansdew preparado Para cuando llegue el momento De intercambiarlo Con un Sansdew de Alola Pues ahí está Diglett de Alola Hombre Diglett de Alola Hay que decir Que es un Pokémon interesante Es tierra cero Vale Son dos tipos Que ahora mismo No tengo en el equipo Hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta Ese Diglett de Alola O bueno Ese Ductrio de Alola Mejor dicho Sabes que los Geodude Llevan cráneos ¿No? La gente pagaría mucho Por uno de ellos Joder Vale No sé Vale Supongo Madre mía La música de Pueblo de Alola Es espectacular Dicen que últimamente Están apareciendo fantasmas En la Torre Pokémon Bueno Se llama Torre Pokémon La Torre Pokémon O la Torre Lavanda Como sea Yo diría que son espíritus De Pokémon secuestrados Por Team Rocket Bueno Si tú lo dices Habrá que creerte ¿Qué es esto? Casa Pokémon Vale Está en la Casa Pokémon ¿Dónde debería estar El Señor Pokémon? ¿No? Creo que se llamaba ¿O no? O está El Señor Pokémon ¿Sabes? El Señor Fuji Que debe estar en la Torre Esta es la Casa de Señor Fuji Es un hombre muy amable Que cuida de los Pokémon Huérfanos y abandonados Vale Ni tú me encuentras Qué raro El Señor Fuji no está aquí ¿A dónde habrá ido? Pues ya sabemos Dónde ha ido ¿Esto es un libro? Gran concurso Gran concurso mensual De dibujo de la revista Nuestros amigos Pokémon Ah No, paso Vale Vámonos aquí No voy a hablar con Nidorino Y Psyduck Porque no me van a aportar nada Vamos, no creo Este pueblo es famoso Por las tumbas de Pokémon Cuando un Pokémon pasa mejor vida Lo llevan a los torres Pokémon Para rogar Porque su espíritu Haya eterno descanso Vale ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado aquí? Dime que has encontrado algo Una vallaframu o algo ¿No? No, no creo ¿Se lo pasa bien mirando las flores? No, pues a mí me da igual Que tú te lo pases bien mirando las flores La verdad ¿Querés en los fantasmas? No Ja, ja, ja Yo tampoco Esa mano blanca sobre tu hombro Debe ser fruto de mi imaginación Sí Lo será Bueno Tenemos una mano blanca En nuestro hombro Supuestamente A ver ¿Qué le cuentas? Cuando quieres cambiar el mote A uno de tus Pokémon Ten en cuenta sus sentimientos A ti no te gustaría Que tú pusieras un nombre ridículo ¿Verdad que no? Vale Creo que este hombre En los juegos originales Es el cambiamotes Ya sabéis que aquí En este juego Los motes los puedes cambiar Directamente desde Desde aquí Vaya Entrando aquí directamente Puedes cambiar el mote La verdad es que es más cómodo La verdad es que es más cómodo Y se agradece bastante ¿No? Porque hay veces que te equivocas Con los motes o algo Y oye Se agradece que lo puedas cambiar En el momento Y no que tengas que estar ahí Esperando ¿No? Vamos a entrar aquí En esta casa también A ver ¿Qué te cuentas? Odio esos tipejos El Team Rocket La pobre madre de Q-Bone Intentó escapar de sus garras Pero no lo consiguió Se la llevaron Y desde entonces Ya no la he vuelto a ver Bueno Ya sabemos lo que ha pasado Con la madre de Q-Bone ¿No? Vamos al Bueno ya no queda nada Solo queda la tienda ¿Cómo voy a dejar El aroma del incienso? Sí Vale Muy bien Vamos a entrar a la tienda Y quiero mirar Si puedo comprar Ultra Balls Sería algo bastante Bastante bueno Estoy buscando objetos Que potencien las características De los Pokémon en combate Concretamente ataque de X Ofensa de X Velocidad de X Sí Sí sé dónde puedes encontrarlos Habla con el dependiente ¿Tú qué te cuentas? ¿Ya has comprado algún que otro revivir? No No me interesa lo revivir ¿Tú cuentas algo? De verdad No me dicen nada No me dicen nada No me dicen nada Interesante Vale Pues 60.000 tenemos Y no puedo comprar Ultra Ball Vamos a ver Si ven todos los entrenadores guay Me dan Ultra Balls Pero yo no puedo comprarlas Por mi cuenta Pues no lo veo yo Mucho sentido a esto Quizá haya que conseguir La cuarta medalla ¿Vale? La medalla de Erika Antes de poder comprar Ultra Balls No lo sé Supongo que sí Nos vamos a ir ya Para la torre En la torre Pokémon No se debe hacer ruido ¿A que no lo sabías? No, no lo sabía Pero vamos para adentro Me lo cuenten aquí Vale, vamos a la torre Pokémon Aquí ya nos metemos En zona peligrosa ¿También has venido a presentar Tus respetos? Da gusto ver jóvenes Tan considerados No, yo vengo aquí A capturar Gashleys Bueno, ya rescatará Señor Fuji Ay, mi Clefairy No pasa un día Que no me acuerdo de él Y solo de pensarlo Ya se me escapan las lágrimas Vale Hola, Rikura ¿Vienes a la torre Pokémon A visitar algún amiguito? Ay, pero qué niño más bueno Estoy segura de que Tus Pokémon se pondrán muy contentos Si te pones este conjuntito Vale, me da conjunto formal ¿Veis cómo hay que hablar con la gente? Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto, tío Maleta A ver, vamos a cambiar Mi look Supongo que nos habrá dado También uno para Pikachu Vale, ¿Burra formal? Sí, la verdad es que También estaba pensando antes En que darme ya lo del marinero Porque No tiene sentido que estemos aquí Ahora mismo con Con la ropa del marinero ¿Sabes? Mira, pues vamos así Un poco más formales, tío Me parece correcto Me parece bastante correcto Pues sí Pues así nos vamos a quedar, eh Y vamos a cambiar ahora a Pikachu Que supongo que también nos habrán dado Ahí está Nos han dado también ropa para Pikachu Vale, pues mira Pues así nos vamos a quedar, tío Mola bastante, tío Mola bastante esta ropa, eh Podría ser ropa Ropa definitiva, eh Bueno Vamos a seguir hablando con la gente Me lo he leído en mi corazón ¿Por qué tuviste que dejarme? Joder Madre mía, aquí Cuidado, eh Mucho que hay los juegos para niños y tal Pero, uff Se dicen cosas duras aquí, eh La torre Pokémon fue erigida En memoria de los Pokémon Que ya no están en este mundo Vale Y Tú eres la última persona Antes de subir Soy exorcista Y percibo la presencia de almas En pena en las plantas superiores Pues vamos para arriba Ahora aquí hay muchísimos combates Contra exorcistas Y además tenemos el combate contra Dark Y por aquí Debería aparecer Ghastly Mira, una instructora Nos llevamos un frasco de elixir Vale Y por aquí es lo que digo Debería aparecer Debería aparecer Ghastly ¿No? Quizá en una planta superior No lo sé No hemos sido capaces de identificar A los espectros errantes Tal vez si tuviéramos un visor SILF Podríamos detectarlos Vale Ojo Ah, José Ángel ¿Qué haces tú por aquí? No me digas que uno de tus Pokémon No, joder No es el caso, ¿no? Uf, menos mal Será mejor que compruebes Y estar en forma Por si las moscas Combate contra Dark Vale Eh, sí Lo sabía Sabía que teníamos combate contra Dark Vale Tampoco me voy a hacer aquí El sorprendido Vale, vamos a sacar a un Pidgeotto Tiene a Pidgeotto Tiene a Eevee Y tiene un Odis, ¿no? Odis era el otro Pokémon que tenía, creo Eh, sí Si no me equivoco, sí Vamos a hacer rayo Me va a hacer ataque rápido para molestar Sí Sí, me va a hacer ataque rápido para molestar Maravilloso Y me hace crítico Y me hace crítico de ataque rápido Para tu casa ya Pidgeotto Pidgeotto Vale, fuera Pidgeotto Me va a sacar ahora A Odis No, creo que era Odis El otro Pokémon que tenía junto a Eevee Ah, bueno Ya tiene un Gloom Claro Ya tiene un Gloom Vale Vamos con Charmeleon A Charmeleon le he hecho en falta A un Un lanzallamas Vale No nos vamos aquí a engañar A Charmeleon le hago yo Le Le he hecho en falta Un Un lanzallamas, tío Un lanzallamas Una llamarada Un sofoco O algo así, tío Evidentemente esos ataques No los vas a aprender Pero bueno Nos han dado EMTs potentes Nos podría haber dado La EMT de llamarada O alguna de esas Es que el asco es, tío Muy flojo, eh Joder Lo he quemado Y Gloom quemado Me ha dormido Maravilloso Lo bueno es que va a perder Salud Y que los ataques físicos No me van a hacer daño Pero vamos Yo diría que Gloom va un poco más Por especial, ¿no? Ni idea Vamos a intentar hacer ascos otra vez No Va a seguir dormido Pues nada Pues dormido Me usa ácido Ácido es especial Y Da igual que esté quemado Porque me va a quitar lo mismo El ácido Ahora que antes Seguimos con ascos A ver si se despierta No, no se despierta Vale, maravilloso Gloom, ¿tú te despiertas? No, tú estás despierto ya Tú me has Me has nacido otra vez Y me va a dejar a Charmille A mitad de vida Prácticamente Vale, el ascenso especial Me baja Maravilloso Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Porque quiero que se despierte Quiero que te despierte Charmille Ya van dos No sé Ya el tercero Charmille Me estás calentando Charmille Me estás calentando Otro ácido de gloom Joder Como se nota Que me había bajado La defensa especial Vamos, se nota tanto Que creo que me revienta Si me da otro Pero vamos a seguir Con un asco Gracias por despertarte Charmille Ha costado, ¿verdad, crack? Venga, super eficaz Ah, super eficaz Y ya está No ha sido crítico Ni nada Hostia, pues le he quitado Más que antes, ¿no? Pero vamos a ver Pero es que No tiene habilidad, ¿no? Estoy pensando Le he quitado más Por la habilidad De mar llamas Que hace que los Los iniciales, ¿no? Bueno, mar llamas Espesura Los de tipo planta Y torrente O algo así Los de tipo agua Que hace que los Los pokémon iniciales Básicamente Hagan más daño Cuando estén tocados Claro, pero si No hay habilidades, ¿no? No lo sé Lo que he visto Que me va a sacar a Jolteon Ha evolucionado Ahí bien Jolteon Esto sí que no lo sabía Yo no sabía Que este tío Evolucionaba a Eevee Evoluciona a Eevee En Jolteon Anda, mira Esto no me lo esperaba Vale, vamos con Vamos con Drenadoras Vamos con Drenadoras Realmente no tengo nada Para los tipos eléctricos El tipo eléctrico Solo es débil El tipo tierra A ver, realmente Podría haber dejado Charmeleon con Excavar Pero bueno Charmeleon estaba bastante tocado Y Jolteon seguramente Más rápido Así que vamos a ir haciendo Un poco aquí Lo que viene a ser la guarra Lo de Drenadoras Somnífero Me falta quizá Una protección Una espora En vez de un somnífero Para que tenga ahí Más precisión De hecho espora Creo que tiene Un 100% de precisión Pero bueno Poco a poco Vale, poco a poco Vamos a ir haciendo Esa Esa guarrería Quizá un tóxico Un tóxico También podría entrar Bastante bien Me ha paralizado En serio Me ha paralizado En serio Está pesado Dark Vale, vamos a ganar El combate sobrado Pero está pesado Que vayamos a ganar El combate sobrado No quiere decir que Que no esté pesado Vamos que me hace Impactron otra vez Impactron no me quita Absolutamente nada Es poco eficaz Y ahora el somnífero Sí que le da Vale, perfecto Le damos el somnífero A la segunda Veis que ya le hemos quitado Un poquillo de vida Ahí con las ganadoras Ahora vamos a pillar otra vez Y ahora vamos a meterle Un golpecabeza Porque es que paso Completamente de De látigo cepa ¿Sabes? Es que el látigo cepa No mete nada Vamos con golpecabeza Directamente Y vamos a ver Si no me paralizo Sería de agradecer Vale Ese agradecer No me he paralizado A golpecabeza Vale, le hemos quitado Ahí un poco Nos hace falta Nos hace falta Algún ataque potente De tipo planta Nos hace falta Algún ataque potente Pero de momento Hay que tirar de golpecabeza Hasta que no lo aprenda Yo no puedo hacer más Jolton se ha despertado Impact Trueno otra vez Ya estoy paralizado Y me vas a quitar una mierda Vale, estoy paralizado No me puedo mover No es un problema realmente Porque las gerenadoras Van quitando Es lo bueno de las gerenadoras Aunque nota que es Míralos Es que está a un turno Vale, el siguiente turno Ya Jolton va a caer Y vamos a ganar Y vamos a ganar el combate a Dark Vamos a ver si el golpecabeza Golpea De momento me da Impact Trueno Vale, si el golpecabeza Golpea Que sí Pues las gerenadoras No me van a curar Pero bueno Da igual Vencemos a Jolteon Vencemos a Dark Un combate Bueno Ha estado un poco pesado Ha estado un poco pesado Pero el combate No ha sido difícil ¿Cómo te las gastas? Sí No está mal No me he dado pokeballs Tío Ni supers Ni nada Me cachis Me distraído combatiendo Y he perdido de vista Q1 Sabes el que es poco monteablo ¿Verdad? El que lleva un casco Huesudo Tenía pinta de estar buscando algo ¿Qué será? Me pregunto si habría subido A otra planta Pues estará buscando A su madre Crack Vale, vamos a hacer una cosa ¿Y te puedo dar un objeto? Puedo darle un antiparalizador ¿Verdad? Voy a darle un antiparalizador ¿Vale? Para tenerlo bien Se lo podría haber dado Durante el combate Pero bueno Se lo vamos a dar ahora Y vamos a hacer otra cosa Que es dar Vamos a dar un par de pociones A Charmilio ¿Vale? Porque paso de ir a curar Y tenemos aquí Una cantidad Interesante de pociones Que no voy a usar En otro momento La verdad Vale ¿Y por qué hay ¿Por qué hay algunas Así de un gris claro? No sé Hay algunas de gris claro Pues las otras son así Gris oscuro Tirando a negro No sé Igual hay un objeto oculto Estoy mirando la cola de Pikachu ¿No? Bueno Pues si no hay nada Vamos a seguir Aquí hay una instructora Vamos a por ella Con lo Miedosa que soy Que pinto como encargada De la torre Pokémon Está Está cagada Está muy cagada Y nosotros le vamos a ganar En el combate Ya está tío Vale ¿Qué me llevas? Me lleva un Pokémon solo A Instructora Marta Y es un Un Yoodoo ¿En serio? ¿A estas alturas Un Yoodoo? Me entiendo que lo tendrá bien de nivel Pero Se me hace Fácil ¿No? Bueno 28 A nivel 28 no está mal Pero se me hace un poco Un poco sencillo ¿No? Esto No sé Vamos a cambiar a Warthorkel ¿Vale? Para verlo un poco en acción Tío Que hemos visto Charmeleon Hemos visto Ibisur Hemos visto Pikachu Pero Warthorkel no Que antes estaba tocado Y ahora pues Tampoco había tenido Mucha oportunidad ¿No? Hostias Hostias Esto de cambiar Tío Es malo Es bastante malo Yoodoo es más rápido Que Warthorkel Mira Te compro que Que Knavel lo sea Pero Que Yoodoo lo sea No ¿Qué hacemos ahora tío? ¿Qué hacemos ahora? En serio Me revienta Me revienta Otra avalancha Me revienta Otra avalancha Ya habéis visto Que es más rápido Pues nada Pues habrá que cambiar Ahí Ibisur Oye Warthorkel Ahora mismo Está siendo Un completo inútil Yo nunca he tirado Por los iniciales de agua A mi nunca me han tirado Los iniciales de agua Vamos Yo siempre he cogido Iniciales de fuego Y Joder Warthorkel Es que Dejad mucho que desear Dejad muchísimo Que desear Warthorkel El yodo este El yodo este Mete El yodo Este mete Voy a hacerle El yodo este Mete Vuelvo a repetir Voy a hacerle Manky Todos confiamos en ti Ahora mismo Esa avalancha No te va a matar Manky Esa avalancha No te va a matar Manky Y de una demolición Vas a reventar Yodo No casi Habría sido bonito Habría sido bonito Pero no Este yodo Aguanta demasiado Aguanta demasiado Vale Es la realidad Podríamos seguir Cambiando aquí Infinitamente de Pokémon Y Y en algún momento Me va a reventar Alguno Vale Pero vamos a intentar Que no Vamos a intentar Que no me revienta Ninguno Jigglypuff Claro Ahora es cuando dices Tendría que haber metido A las drenadoras Claro Ahora es cuando dices Tendría que haber metido A las drenadoras Y no he metido A las drenadoras Por razones obvias No he metido A las drenadoras Porque de dos Látigo cepa Caía ¿Qué pasa? Que me ha metido Una avalancha Por cambiar a Evisum Me ha metido Otra avalancha Y me ha metido Una tercera avalancha Que ha sido Que ha hecho Que retroceda Evisur Y Ha hecho que Que no pueda Reventar a este Jodo Vale Me acabo de dar cuenta De que solo tengo Golpecabeza Para hacerle a Jodo Con Pikachu Hostia Pikachu ha esquivado La avalancha Pikachu eres una máquina Eso si Golpecabeza No le quita una mierda Voy a tener que meter Por lo menos dos más Yo creo A Jodo No le quedan más movimientos Usa Forgeceo Forgeceo ¿Sabes? Forcejeo Vale Pues ya está Jodo ha caído al solo Porque se ha quedado Sin abalanzas Metía demasiado Ese Jodo Estaba a nivel 28 Estaba bien de nivel Pero Tampoco para tanto Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Pero De cabeza Que me das 5 caramelos Pikachu ¿Cómo caramelos Pikachu? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Teníamos los caramelos estos Que eran para subir Estadísticas Pero no lo son Caramelos Pikachu ¿Para qué sirve esto Exactamente? Caramelo energético Que aumenta Todas las Todas las características De ciertos Pokémon A ver si usamos Un Pikachu Ostias Sube un punto En todas las estadísticas Ostias Ostias Quizás está un poco roto eso ¿No? ¿Y cómo se consiguen Estos caramelos específicos? Uy No sé No sé Pero parece interesante Vamos a ir a A curar Vamos a volver A la torre Y vamos a llegar A la planta más alta A una planta más alta Donde en principio Deberían de salir Ghastlies ¿Vale? O en teoría Yo creo que debería De salir Ghastlies No he capturado Ningún Pokémon hoy Joder Es que Entre los combates De fuera del túnel Entre visitar Todo el pueblo El combate Contra Dark Y el combate Ahora Contra la instructor Este Del Diodu Vaya tela ¿Sabes? Vaya tela Diodu Vale A ver Tu Pokémon Ha recobrado Toda su energía Venga Muy bien Que podría verlo Esto más fácil ¿Vale? Podría haber dejado Morir a A Warthortel Por ejemplo Podría haber dejado Morir a Jigglypuff O a Monkey Habría llegado Con el Con el turno libre Con otro Pokémon Para atacar a Joodoo Y ya está No, pero Pero lo he querido hacer Sin que muriese ninguno Y lo hemos hecho Sin que muera ninguno Cosa que está bastante bien Aquí Dark Que se ha quedado embobado No sé a qué está esperando Y nosotros Que vamos a subir Ojo Ambio Está aquí Dark Oye Aquí hubo ¿Qué pasa? ¿Dónde se habrá metido? No lo sé ¿Qué es? ¿Pero qué? Un fa-fa-fa Sí, un fantasma Un fantasma Sí, sí Vete, vete ¿Qué es eso? Fuera Fuera Sí, sí Fuera Boom, boom ¿Es el fantasma de Marowak? No sé Aquí hubo un salvachado Un poco triste ¿Qué son estos fantasmas? Fuera Fuera Me tiran para abajo Hostia Mola esto Mola esto Vale Tienes que ir esquivando Estos fantasmas Porque si no Te sacan De la torre Vale, vale, vale Me parece interesante Me parece interesante Vale Vamos a luchar Contra esta exorcista Y continuamos En el siguiente episodio ¿Vale? Me parece interesante Me parece interesante Eso de los fantasmas Pero yo confiaba En capturar un Ghastly Yo confiaba En capturar un Ghastly Pero no va a ser posible A ver Ghastly ¿Qué te hacemos? Te vamos a meter Un Pika Turbo ¿No? Vamos a meter Un Pika Turbo Aquí Que te vas a ir A tu casa ¿No Ghastly? ¿O qué? Sí, efectivamente Vale Golpe crítico Ya lo sabemos Y vamos con el siguiente Que será otro Ghastly O quizá un Hunter Me cacho nivel 33 No sé a qué nivel Estará Erika Pero Pikachu el 33 Ya Ni tan mal ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos otro Ghastly A ver ¿Qué podría sacarle yo a esto? Son fantasmas veneno Es que Realmente deberíamos seguir con esto No vamos a cambiar No tenemos tipo psíquico Tipo tierra Creo que no lo afecta Porque ese Tiene la levitación Y Tipo fantasma Tampoco tengo ningún Tipo fantasma Tipo Tipo siniestro Bueno Tipo siniestro Sí Tipo siniestro Tengo a Wartortle Como mordisco Que sí Podría ser Podría servir ¿No? Bueno Ghastly Fuera Otro golpe crítico No sé por qué digo Lo de otro golpe crítico Cuando sé qué va a hacer Crítico este ataque Siempre Bueno De igual Hemos vencido Ahora Ahora Exorcista Esta nos da Tres pokeballs Y por aquí Lo vamos A dejar Espero que os haya gustado Este episodio Si no es que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Craps Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad